Comprende al control Comprende al control Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los locos Detente y comprende lo que te conviene A mi no me mientes, ni peleas lo siempre Me comprendes, me indes No sé por qué no entiendes que en este momento Conmigo